La provincia tiene que tener los papeles en regla, obviamente, porque también les ayudamos a algunos a normalizar su situación. Pero bueno, los clubes, la verdad, Gorriti como otros, estuve esta tarde también con la gente de Luján, que también está haciendo una gran tarea, bueno, muchos clubes que contienen a los chicos, que hay cada vez más chicos, más familia en los clubes, así que bueno, es la manera de apostar al deporte y decirle que no a las drogas. Entonces, la lucha contra el narcotráfico, la incautación de, en este año, más de 190 kilogramos de cocaína de alta pureza, el último golpe que dimos, 104 kilogramos y desarticulamos una banda de narcotraficantes, tiene que tener la otra punta con cómo luchar contra las adicciones. Por eso hemos instalado seis DIAT, que son los dispositivos de atención para las adicciones, pero también el deporte, así que bueno, acá los clubes que tienen voluntarios, qué impagable la tarea que hacen, porque los critican, son poquitos los que siempre están empujando, remando y remando para que el club esté de pie, así que ayudarlos un poco desde el gobierno, creo que es lo menos que tenemos que hacer. Gracias.